Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y que a manos de mi memoria Que por las noches te vuelvo a ver Porque nunca admití estar enamorado Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá a la gente que yo estoy loco Si yo soy loco es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esa vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Aunque te juro que esa vez voy a cuidarte Yo tengo miedo porque nunca podré emplazarte Y si lo intentas y prometo que sabes Vas a quedarte Porque nunca admití estar arrepentido Quise gritarlo y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dirá la gente que yo estoy loco Si yo soy loco Si yo soy loco es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte Vas a quedarte Y si lo intentas y prometo que voy a cuidarte Y si lo intentas y prometo que sabes Vas a quedarte Vas a quedarte Yo era de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas y prometo que sabes Vas a quedarte Porque aunque sé que te perdí Porque aunque sé que te perdí Yo haría buscarte Y sé que no podré dormir Hace encontrarte Y si lo intentas y prometo que sabes Voy a cuidarte Vas a quedarte Y si lo intentas y prometo que te perdí Y si lo intentas y prometo que te perdí Te perdí Solo también Adiós